Bueno, podemos ver un panorama de cómo está la gente en la playa. No hay tantas personas como habitualmente, pero están disfrutando de esta playa hermosa con un agua prácticamente cristalina. Esta es la playa de los argentinos, esto es Florianópolis, esto es Santa Catarina. Así se presenta el panorama sólo con turistas locales, turistas de Brasil. No hay argentinos, no pude ubicar ningún argentino como para decirle cómo estás, cómo llegás, te estás disfrutando. Solamente está abierto lo que es aéreo. Si te vas a Ezeiza, te tomás un vuelo a Río de Janeiro o a San Pablo y volás a Florianópolis, entrás como turista sin ningún tipo de problema. Pero estamos hablando de la parte terrestre. No te dejan ingresar hasta que Argentina y Brasil se pongan de acuerdo, ¿no? Y puedan dejar ingresar. Este panorama es las playas aquí en Canas Viegras, Florianópolis. Los chicos en el agua, los barquitos, la gente nadando, tirándose, muy contento. La mayoría son chicos que hay en el agua, ¿eh? Siempre cuidado por los padres. Y bueno, acá estamos. Disfrutando de la playa. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bon? Para un canal de Argentina. ¿Qué pasa a los argentinos? Dice que ainda no vienen. Yo soy cubano. Yo soy cubano, te cuento. Argentina deja salir a los argentinos para Brasil. Pero Brasil lo deja entrar si no tienen el R.Y. Si no son naturalizados acá, que está con el visto permanente. ¿Y por qué razón? Y no se sabe. Pero Argentina lo está dejando salir. El que no lo deja entrar es Brasil. Es Brasil. ¿Vos estás viviendo acá? Sí, vivo acá. Moro acá. Contame, ¿hace muchos años? No, hace dos meses. Voy para tres meses. Ah, ¿y te gusta? Sí. Mejor tranquilo acá, ¿no? Un lugar muy lindo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Acá vendo acá en la praia. Ah, qué bueno. Bueno, contento entonces. Muy contento. Allí también en tu país tenés unas playas hermosas. Sí, están muy bonitas las playas. Bueno, igual las chicas. Sí, muy buenas. ¿Y acá cómo lo ves con las brasileras? ¿Buenas? Muy buenas, estás muy buenas. Bueno, amigo, gracias por la atención. Nos vemos. Bueno, un testimonio más de una persona que, bueno, se vino a vivir acá. Que es de Cuba. Contento. Y, bueno, este es el testimonio que tenemos para Diario Nova Comunicaciones, que está aquí en Florianópolis, en la playa de los argentinos, en Canasvieras. La gente disfrutando de este sol, de estos 30 y pico de grados que está haciendo en este momento. Está cayendo la tarde, pero mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Canasvieras, disfrutando todas las personas aquí, recreándose, olvidándose de la pandemia. No vemos casi ninguno con tapabocas, ¿eh? Esto es algo que como que no le están dando importancia. Bueno, así estamos. Vamos.